Escuchadme, mis compañeros frascos, la revolución se aproxima. Vito ha venido a liberar el truco del cual son Dios por ganar. Este es el dragónio, este es el del pendiente. Juntos volveremos las cadenas de la opresión. Vale, ¿cómo se hará esto? Sí, sí. No, 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 no. No, no, no. No, no. No. No, 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 no. ¿Pasamos a la siguiente fase de la operación? Antes comprobé unas cosillas y vi a un grupo de presos políticos en la aldea del lago. ¡Tenemos que liberarlos!